Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre una cuestión fascinante que es el teatro medieval. Hace unos programas se me ocurrió hablar del teatro griego, sin darme cuenta que estaba ingresando todo el mundo del teatro, que es uno de los tres géneros de la literatura. La literatura tiene tres expresiones, la poesía, la narrativa y el drama, la dramaturgia, el teatro. Entonces, como ya empezamos con el teatro, vamos a tener que seguir con ello. Después hablamos de Shakespeare, el extraordinario autor inglés. Y hoy vamos a hablar del teatro medieval, fundamentalmente español, y el desarrollo que tuvo, que ni siquiera fue teatro, a los que lo han estudiado. Entre ellos el crítico José Antonio Ramos Arteaga, que tiene un artículo extraordinario que se llama Histriones, curas y otras gentes de malvivir. Tiene unos desarrollos muy interesantes sobre este fenómeno que es el teatro medieval. Si es que se puede llamar teatro, porque esa es la primera distinción, la primera reflexión que hace la crítica. Nosotros en la crítica literaria siempre nos preocupamos de pensar profundamente o extensamente los problemas. De hecho, según Ramos Arteaga, no se puede hablar de teatro, ni siquiera, porque el teatro fue condenado. Cuando me preguntan a mí por qué soy un ateo profesional, esta es una de las razones. ¿Quién condenó el teatro? La iglesia, los padres de la iglesia. ¿Qué dijeron del teatro? Que era una fuente de perversión. Esos fueron San Agustín y los padres de la iglesia. Hablaron del teatro como una fuente de perversión. Tertuliano. Otro motivo concierne a la impudicia del teatro, donde se realizan todas las infamias que es normal ocultar. Resulta absurdo buscar afanosamente en los espectáculos lo que en la vida corriente produciría vergüenza. El teatro representa solo acciones criminales, de furor en la tragedia, de libertinaje en la comedia. El teatro es una infamia. La ley de Dios lanza su maldición contra las máscaras y especialmente contra los hombres que se visten de mujeres. Ya les conté que en el teatro griego las mujeres no actuaban. Por ejemplo, Elisistrat, esta obra de la huelga sexual, son hombres los que actúan de mujeres, de nubas. Pero ya en la edad media había algunos tipos de representaciones que aparecían mujeres. Entonces eso ya era un escándalo absoluto. Hombres y mujeres van a ellas para ver y para ser vistas y con una mujer y con una apariencia extraordinaria. Una mujer que va al teatro vuelve poseída por el demonio. El teatro, condena clarísima, Crisóstomo, obispo, todo lo que se hace en las representaciones no trae sino mal. Palabra, vestido, el andar, la voz, los cantos, las miradas, los sonidos de los instrumentos. Todo está lleno de veneno, el veneno del teatro. Cuando hayáis destruido el teatro no habréis trastocado las leyes, sino el reino del vicio. El teatro es la peste de las ciudades. Evidentemente, frente a ello y con el poder que tenía la iglesia en el mundo medial de Occidente, el teatro fue condenado. Pero miren qué extraordinario. Y esas son las fracturas de la historia. Esas son las cosas que a mí me gusta estudiar y a la crítica le gusta estudiar. Cómo a pesar de esta condena enorme de la iglesia el lugar donde se desarrolló o donde permaneció algo similar al teatro. Porque no era teatro propiamente tal. Sino que algo similar fue en las iglesias. ¿Qué pervivió, qué sobrevivió durante la Edad Media? Durante la temprana Edad Media, digamos, del siglo V, al 10, 12. Recordemos que la Edad Media de Europa duró mil años. La teatralidad. ¿Qué es la teatralidad? La personificación de otro, los cambios de ropa, ciertos juegos escénicos. Esa es la teatralidad. Pero como les decía, teatro propiamente tal, en que salgan actores y hagan una representación completa de una obra, no existía. ¿Y dónde permanecía la teatralidad? En los histriones, que era una especie de actores que representaban pequeñas comedias en las plazas o en las ferias. En los juglares. A no voy a hablar de los juglares. ¿Recuerdan los juglares? Los que inventaron este amor juglaresco, que eran estas personas maravillosas que recorrían las ferias también, las ciudades europeas, cantando con este instrumento de cuerdas. Había juglaresas también. Y promovían el amor cortés. Y en algunas oportunidades los juglares hacían unas pequeñas representaciones. Pero como les decía, el teatro permaneció, o la teatralidad, en la iglesia. Veamos lo que dice Alfonso el Sabio. Famoso rey medieval. Alfonso X. Miren lo que dice. Para los sacerdotes, de cómo los clérigos deben decir las cosas buenas y convenientes y guardarse de las otras. No deben jugar tablas ni dados. Ni devolverse con tabures. Ni aún entrar en tabernas a beber. No deben hacer hacedores de juegos de escarnio. No deben los clérigos ir a las ferias, porque allí se hacen villanías. No deben estas cosas hacer en las iglesias. Es decir, no deben jugar a las cartas, ni deben beber en la iglesia. Pero sin embargo, porque la iglesia fue hecha para orar. Sin embargo, hay representaciones que pueden hacer los clérigos. Como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el ángel vino a los pastores y les dijo que era nacido. Cómo vinieron los reyes a adorar. Tales cosas mueven a los hombres a hacer el bien. Y además, para que los hombres conserven memoria de las grandes cosas de la iglesia. Pero dicen que los sacerdotes no deben hacer esta representación afuera de la iglesia. Porque gobraban por ello. Es súper loca la iglesia. Los sacerdotes, había algunos sacerdotes que decían que eran sacerdotes. Eran los fratelli que andaban por los pueblos. Se salían de la iglesia y decían que eran frailes solamente para que les deran comida. Y eran una especie de mendigos y eran gente de muy mal vivir. Pero bueno, el punto está en que se autoriza que se hagan representaciones en la iglesia. Y aquí hay una cuestión extraordinaria. Se empezaron a hacer estas representaciones. Pero se desarrolló una fiebre histrónica. Al punto que el Papa Inocencio III, en 1207, tuvo que hacer una bula, una especie de ley, en que dijo lo siguiente. Hay sacerdotes, a partir de un informe, un clérigo de Gero de Reichenberg. Hay sacerdotes que no se dedican al ministerio de la iglesia, sino más bien a obras de la vanidad y el espectáculo. Llenan las iglesias con mímicos de representación escénica. Incluso salen mujeres. Ellas ofrecen a veces sus cuerpos casi desnudos para representar antiguas historias. Como por ejemplo, la corte del rey Herodes, representan la juna del niño Jesús, el aspecto maternal de la Virgen. Pero algunos espectáculos, como les decía, el de la corte del rey Herodes, caían en el vicio y en la promoción de los peores pecados. ¿Por qué? Porque la iglesia representaba la corte de Herodes. Y la corte de Herodes, ustedes saben que la corte de Herodes era orgiástica. Entonces representaban esas especies de orgías adentro de la iglesia. Entonces eso provocó un verdadero escándalo y las prohibió Inocencio III. Pero ahora, qué extraordinario. ¿Cómo eran esos sacerdotes que terminaron volviéndose directores de teatro? Que transformaron estas representaciones de... Porque hay otras, no solamente están las Herodes, hay unas maravillosas que no se han conservado, pero sí hay testimonio de una representación maravillosa que se hizo en una iglesia de París, cercana a París, en Ruan, cercano a París, en que un sacerdote, aprovechando la altura de la iglesia, puso elementos de escenografía y representó el nacimiento de Cristo. Y tenía hasta animales verdaderos, que ese fue el escándalo, que tenía bueyes, burros y de todo, en el altar. Y hizo algunas cuestiones escenográficas también. Y fue una representación que duró más de una hora. Bueno, a él lo condenaron. Pero lo maravilloso es que siempre el arte resiste. Y resistió en estos sacerdotes, directores teatrales de la Edad Media. Además de la iglesia, esta teatralidad, estas formas prototeatrales, es decir, casi teatrales, se desarrollaron en las cortes, a pesar también de la condena, porque las cortes estaban también profundamente contaminadas por la religión. Pero se empezaron a desarrollar espectáculos cortesanos. ¿Y por qué? Porque en la corte no había nada que hacer. Imagínense ser cortesano. Si en las cortes estaba el rey, estaban los cortesanos, que eran los que vivían ahí, que eran los duques, los condes, etc., en estos enormes palacios, y vivían de los impuestos que les sacaban a los pobres, como siempre. Y no tenían nada que hacer porque no trabajaban. Es que se entretenían. Empezaron a hacer teatro. Pequeñas representaciones. Y estas pequeñas representaciones también tenían, por fin, exaltar al señor, exaltar al rey o al marqués, porque también no solamente había cortes de reyes, sino que también había cortes de los duques, etc. Entonces, servían también para exaltar al señor. Hubo una extraordinaria en París, en el 1115. Veamos el relato. Había en París un maestro ingeniero, que sobre la alta torre de Nuestra Señora de París, o sea, en Notre Dame, había atado una cuerda en un muy largo recorrido y fijaba su otro cabo en la alta mansión del puente San Miguel. Y cuando la reina y sus damas pasaron por la Gran Rue, Notre Dame, este maestro con dos sirios encendidos salió desde la tarima que había construido sobre la torre de Notre Dame y caminando por la cuerda recorrió todo el trecho hasta el palacio del puente de San Miguel y volvió por el mismo método, incluso descendió y después volvió como si retornara al cielo. Todos aquellos que lo vieron quedaron estupefactos de cómo podía hacerlo. Entraba Isabel en París, perdón, en 1389, me había equivocado de época. Tendió desde Notre Dame hasta el Pont Saint-Michel, pero del Pont tiró una cuerda también hasta la calle. Bajó y después subió de nuevo con la cuerda y volvió a Notre Dame. Una cuestión extraordinaria. Y eso se consideró un espectáculo que podríamos llamar teatral. Ahora, examinado ya el problema, es decir, que lo que subsiste es la teatralidad y pequeños tipos de obra y más que nada estas representaciones en la iglesia o estos espectáculos públicos como este ingeniero medieval que logra, que en realidad era un saltimbaki, un equilibrista que hace esta proeza extraordinaria. Estaban los juglares, como ya les dije, estaban los cistriones y también había pequeñas compañías de teatro. Y estas pequeñas compañías eran familiares. Hay una película maravillosa que se llama El séptimo sello de Bergman y en el séptimo sello sale en una parte una familia, un hombre, su mujer y su hijo, que eran teatristas, que andaban dando vueltas, haciendo pequeñas representaciones en las ferias. Ahora, en general, está el teatro con temática religiosa en España. El teatro cómico, una cuestión súper interesante, donde juegan un papel importantísimo los arlequines. El teatro cómico se representaba en las cortes y también en las ferias, también en las ciudades, en las plazas. Hasta el día de hoy hay artistas que se desarrollan en las plazas, ¿no es cierto? En la noche llegan a la plaza, ponen sus cosas. Son fundamentalmente músicos y también humoristas, pero en ese tiempo eran representaciones teatrales. Estaban los juglares, los trovadores. La obra de los trovadores era fundamentalmente romántica. Los juglares trabajaban otros temas. Los trovadores eran los que saltan el amor romántico. Que también fueron perseguidos los trovadores en la Edad Media porque se suponía que eran de una secta que al final terminaron en Aquitania y fueron exterminados. Ellos y los cátaros. Es muy importante que especialmente los trovadores incorporaron maquinaria teatral. Al igual que ese sacerdote que hizo esa representación extraordinaria, incorporaron maquinarias teatrales. Es decir, una cuestión fundamental del teatro, que es la escenografía. Que se mueven, cómo mueven las cosas. Si ustedes hacen una obra de teatro ya, hay una mesa, un comedor, la gente está discutiendo. Y en la siguiente escena están en una esquina de la calle. ¿Cómo hacen ustedes para sacar la mesa? Tienen que sacar la mesa y tienen que poner algo que simule la esquina de una calle. Esa es la escenografía y para eso hay unas maquinarias que suben cosas, bajan, etc. Y los trovadores trabajaron con esto en unos escenarios que ponían en las ferias. El drama litúrgico, que ya les hablamos, que hayan diversos tipos. Que estaba el que los apóstoles visitan el sepulcro. Las visitas de los reyes magos, típica. La de positio, el nombre en latín. Que era representación del cuerpo de Jesús en el sepulcro del Viernes Santo. Que es una cuestión inquietante y terrible. Que hay un cuadro maravilloso, contemporáneo de eso. Cristo muerto. Nunca nos muestran. Nos muestran el Cristo en la pasión y después nos muestran al Cristo resucitado. Pero estuvo tres días en el sepulcro. Y aquí se le representaba en el sepulcro, muerto. Se ponía una especie de pared de nicho y estaban las tumbas. Y la tumba de Cristo estaba abierta, tenía una apertura, entonces se podía ver. Y Cristo parecía absolutamente muerto. Incluso lo pintaban de algunos colores blancos, cuscos, así. Una representación terrible. Esas también fueron prohibidas después. Como les decía, está también el teatro cortesano. Cortesano, donde jugaba un papel importantísimo, una forma teatral que se llama Momo. Dentro del teatro cortesano, como les decía, que hay un gran desarrollo. Ahí llegaban los... Ahí empezaron a llegar los juglares porque eran los que tenían dinero. Entonces cumplían función de mecenas y empezaron estas representaciones. Existía el Momo, como les decía, en que se recitaba un texto poético y se acababa con algún baile. Se recitaba un texto poético, pero este texto poético se representaba. No era una mera declamación. Terminando en la Edad Media, ya en el siglo XV, recordemos que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano. En el 472, con el último emperador romano que tenía... Tenía el emperador romano de Oriente, de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente duró hasta el 1500. El Imperio Romano de Occidente cae en el 472, con este emperador de 14 años, el último. Y ahí empieza la Edad Media y la Edad Media termina con el descubrimiento de América en 1492. Ahí empieza el Renacimiento. Pero más o menos en esas fechas, pero se extiende. Si no es que haya terminado un día, es exactamente así. La Edad Media dura hasta el siglo XV, principio del siglo XVI. Y en el siglo XV, es decir, ya a los finales de esta época, aparecen algunas obras extraordinarias. Entre ellas, La Celestina. La Celestina es una trágica homedia y es una de las cumbres de la literatura española. Y el género en el cual está escrita La Celestina es muy ambiguo. Pareciera que contiene y retoma elementos del teatro medieval. Si pueden leer La Celestina, la leen. Y hay otro texto extraordinario, que es el libro de los ejemplos del infante Juan Manuel. Es narrativa. Pero, hoy día, con las investigaciones actuales, se cree que primero las historias que cuenta Juan Manuel fueron representadas. ¿Por qué? Porque se han descubierto algunos manuscritos antiguos, en que al final de cada ejemplo, el libro de los ejemplos del infante Juan Manuel, aparecen unas viñetas, unos dibujos. Entonces, se piensa que fueron representados. ¿De qué trata el libro de los ejemplos? El libro de los ejemplos son un total de 50 cuentos, en que aparece un conde Lucanor, su criado Patronio, en que cuentan una historia. Y esta historia tiene un carácter moralizante. Y además, una cuestión súper interesante, tiene un carácter de respeto a la estructura del poder. Todas las obras van en que hay que respetar al señor, respetar al monarca, respetar al conde. ¿Por qué? Porque está fracturándose el orden político medieval. Entonces, también hay un intento de mantener ese orden. Esos son los ejemplos del infante Juan Manuel, que los pueden leer, y es realmente extraordinario. Muy interesante. Como les decía, que leer, la obra Se han perdido, el auto de los reyes magos, que es el más completo, que es una obra medieval. Solamente quedan algunos versos, pero se ha reconstruido, y pueden ver lo que es el auto de los reyes magos. También están estas obras tardías, que son la Celestina y el conde Lucanor. Y por ahí se pueden aproximar a este mundo fascinante, del cual les quisimos hablar hoy día, aquí, en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.